Hola, Carlos. Buenas noches. Olivier Lorenzo del País. Hoy Rudiger no ha jugado ningún minuto. No sé si lo podemos interpretar como una señal para el miércoles. ¿En qué sentido? ¿Que le ha dado descanso? Sí, sí. Estaba cansado. Para el miércoles. Sí, sí. Estaba cansado. Le he dado descanso para ser fresco el miércoles. ¿Qué quiere saber? ¿Si juega? Si lo dice mejor. Juega. Gracias. No sé cuántos minutos, pero juega. Muchas gracias. Te digo más. ¿Empeza el partido? Sí, empieza el partido. Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Ya habéis escuchado a Carlo Ancelotti asegurar el otro día en rueda de prensa que, bueno, decir, evidentemente hay que creerle, ¿no? No va a engañar que va a jugar Rudiger. Titular en ese partido Manchester City-Real Madrid va a jugar Rudiger y como evidentemente va a jugar Militao también, pues es momento de analizar lo que puede ser el once del Real Madrid o lo que puede ser el once del Manchester City, teniendo en cuenta bastantes cosas. Vamos a recordar muy rápido primero lo que fueron los once del otro día en el partido de ida. Aquí tenemos Camavinga, Álava, Rudiger, Carvajal con Kroos, Modric y Valverde, Rodrigo, Vinicius y Benzema. Y luego el City con este 4-4-2, que luego tuvo algunas variantes, por supuesto, pero bueno, Kevin De Bruyne muy arriba. Ya visteis el vídeo del otro día que hicimos analizando que jugó bastante pegado a la banda en muchos momentos. Bernardo Silva con Grealish, Gundogan y Rodri doble pivote, Stones iba por delante. Bueno, lo que comentamos en el partido del otro día, todo lo que fue el partido. Bueno, vamos a meternos en analizar lo que pueden ser los once de este Madrid-Manchester City. Voy a comentar el partido en Movistar. Ya sabéis que tendremos vídeos desde el Etihad también cuando acabe y luego, por supuesto, al día siguiente más vídeos desde el Etihad y algún directo también desde Manchester, pero vamos a intentar analizar lo que pueden ser los once. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Vamos a empezar con el once del Real Madrid, el posible once del Real Madrid y luego ya nos meteremos en el del City. Este es el once del otro día, no vamos a repetirlo. Lo primero que hay que hacer, evidentemente, es en principio quitar a Lava y meter a cambiar de banda a Rüdiger, bueno, de posición, no de banda, de posición en el centro de la defensa y colocar a Militao. Este sería, en teoría, en teoría, sería el once del Real Madrid, ¿no? Con Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Camavinga, Toni Kroos, Modrici, Valverde y luego en la delantera Rodrigo, Benzema y Vinicius. Ese podría ser, yo doy por hecho, por supuesto, que Militao va a jugar y como ya ha comentado Ancelotti que Rüdiger va a jugar, pues entonces hay que pensar que este puede ser el once. Luego vamos a hablar de alguna cosa del City, pero yo tengo la sensación de que con la mejoría que tuvo el Real Madrid el otro día, cuando colocó a Camavinga en el medio centro, en la segunda parte o cerca del medio centro, yo tengo bastante sensación de que Camavinga puede jugar en el medio centro. Puede jugar en el medio centro. Es decir, vamos a quitar a Rodrigo, vamos a colocar aquí a Valverde, Kroos Modrici y vamos a colocar aquí a Camavinga. Vamos a colocarles así y aquí a Camavinga, con lo cual entraría a Lava de lateral. Yo creo que esta es una posibilidad bastante seria. ¿Por qué? Porque Camavinga el otro día jugó muy bien realmente el otro día a Camavinga. Hizo un partidazo Camavinga, con lo cual yo creo que esa posición de Camavinga en el medio centro, al Madrid le da salida, le da recuperación, que es importantísimo que le dé recuperación, y le da mucha más fortaleza en el medio campo, porque el City va a dominar muchos tramos. Si encuentra la espalda muy cómodo del medio centro del Madrid, el Madrid está perdido realmente. La otra opción, por supuesto, es blindar el equipo más todavía, colocando a Camavinga de lateral y a Chuameni en el medio centro. Tampoco descartemos esto. Yo creo que con todas estas posibilidades sería Valverde el que se quedara fuera. Sería Rodrigo el que se quedara fuera para jugar algo así, lógicamente Vinicius yendo hacia un costado, pero este 4-4-2 más claro, yo veo bastantes opciones, bastantes opciones. De todas las posibilidades, quiero vuestra opinión en los comentarios, de todas las posibilidades que estamos barajando, yo creo que el que se cae es Rodrigo. Yo a Valverde le veo titular en el ida y vuelta del Madrid, trabajando mucho, y a Rodrigo le veo en la segunda parte, si, como creo, no va a repetir el once. Bueno, el once no lo va a repetir seguro porque va a jugar militado, pero quiero decir, no va a repetir el once de mediocampo hacia arriba, no va a repetir ni siquiera el esquema. Vamos a ver una cosa que es, ahora vemos alguna posibilidad más, que es exactamente esto, amigos de Mundo Maldini, los ataques y el nivel de peligrosidad del City. Vamos a aceptarnos en el City, porque en Madrid ya sabemos que Vinicius le da mucho más vuelo, pero fijaos que el City prácticamente atacó igual por las tres zonas, por la derecha, por el centro y por la izquierda. Yo no descarto, no descarto la entrada de, la única modificación que puede hacer el City es la entrada de Riyad Marez. ¿Por qué? Porque Riyad Marez es un jugador que tiene mucha verticalidad, es un jugador que tiene muchísima verticalidad, amigos de Mundo Maldini. Aquí lo tenemos, esto es con el informe de Wisecat, de los amigos de Wisecat de Riyad Marez. A ver, tiros centros muchos, aquí lo tenemos, pero sobre todo, prácticamente todo desde el costado derecho y yendo hacia adentro. Es un jugador que tiene, es más vertical, evidentemente, que Bernardo Silva, pero Bernardo Silva es mucho más para tener control en el medio. Pero, claro, por la derecha, 16 veces correctas de 31 intentos, lógicamente en esa zona es mucho más difícil, pero es un futbolista que el último partido que jugó completo metió otros goles en semifinal de Copa. Y yo creo que en el desborde, para hacer daño a esa zona un poco más débil, defensiva, que puede ser la de Camavinga o Álava, o Nacho, pero yo creo que Nacho es más difícil que juegue en la banda izquierda, creo que por ahí la entrada de Marez es la única posibilidad que yo veo de cambio. Entrando, ya veis, aquí, jugando la mitad de la adversaria, jugando siempre por aquí y yendo hacia adentro. Prácticamente siempre con éxito. Regates en el último tercio, seguido de un tiro muchos, fijaos, el puntito negro es cuando sigue un tiro al regate y cuando sigue un gol y luego posición de balón. Es decir, es un jugador tremendamente peligroso, tremendamente habilidoso y que hace mucho daño cuando se va hacia adentro. Él es zurdo, lógicamente, cuando se va hacia adentro hace muchísimo daño. Más que Bernardo Silva. Más que Bernardo Silva. En transiciones también es bueno, por supuesto. Interceptaciones, pressing y posicionamiento, aquí lo tenemos. El puntito azul son las interceptaciones y luego pérdidas también, por supuesto, mucho porque arriesga bastante en la pérdida. Pero esa es la opción que yo veo para la entrada del único cambio que podemos ver en el Manchester City. Vamos otra vez al campito del Madrid porque es la única posibilidad. Ahora voy a decir el que yo creo. Luego, la otra opción, evidentemente, pero esto ya no lo creo, es jugar y aquí arriesgar mucho más. Jugar así, ¿no? También está bien, también lo puedo hacer, pero se quedaría Valverde. Yo Valverde en un partido como este me parece muy difícil, muy difícil que se caiga, muy difícil. Si queréis mi once que puedo pronosticar, yo creo que va a ser este. Yo creo que va a ser este. Yo apuesto por este, por este once. Con Kroos, Camavinga, Modric, Valverde. Alaba, Rudiger, Militao, Carvajal y Courtois. Quiero vuestra opinión. Esto es lo que yo creo en el Madrid. Por mucho, Vinicius se verá en la izquierda. Es verdad que tampoco es un jugador muy poderoso defensivamente Alaba, pero tampoco hay mucho más. Le ayudará Camavinga, por supuesto, en esa zona. Vinicius no va a ayudar mucho, ya lo sabemos. Y luego Valverde, el ida y vuelta que él tiene. Yo creo que Rodrigo puede ser perfectamente sacrificado y no veo titular a Chouameni. Estamos hablando de que Camavinga llega, evidentemente. Si Camavinga no llega, pues venía con una pequeña lesión ya, entonces cambia completamente todo. Pero bueno, simplemente sería Chouameni por Camavinga. No habría muchos más cambios. Y en el Manchester City, os he colocado aquí el equipo del otro día. Este es el equipo del otro día del Manchester City. Bueno, es que realmente la única opción que yo puedo barajar es que se caiga Bernardo Silva y entre Riyad Marez. Ya digo, jugando Marez por aquí y luego intercambiándose. Si juega Marez, vamos a ver menos veces moverse a De Bruyne por el costado derecho. Vamos a ver bastante menos, que es una cosa que hace mucho, como os enseñé en el otro vídeo. Con lo cual, esa es una de las cosas que van en contra de Riyad Marez. Porque la verticalidad también te la puede dar Kevin De Bruyne jugando por aquí, no tanto Bernardo Silva. Así que yo en la posición, lo demás está claro. Grealis, Haaland, Gundogan doble pivote con Rodri, De Bruyne ayudando. Stone se va al medio, al medio campo cierran con tres y entonces Gundogan se adelanta con De Bruyne. Esto lo hace mucho también el City. Pero ya digo, yo creo que apuesto por Bernardo Silva. Apuesto por este once del Manchester City. Ya tenéis los pronósticos, amigos de Mundo Maldini, con los porcentajes, tenéis el análisis de lo que fue el partido de ida mucho más en profundidad, con todo eso del PPDA que tenéis y os he enseñado todo. Tenéis aquí lo que yo creo que puede ser el once tipo de los dos y por qué una cosa u otra. Y solo queda disfrutar del partido. Bueno, haremos un directo desde Manchester antes del partido y solo queda disfrutar barra sufrir del partido porque va a ser un partido tremendo, evidentemente. Va a ser un partido tremendo, por supuesto. Y luego tendréis el vídeo en cuanto acabe el partido desde Letizia y al día siguiente vamos a tener las notas desde Manchester y ya cuando vuelva a Madrid, que tengo el vuelo más o menos para llegar a Madrid a comer, ahí ya sí, ya desde casa haré el informe Wisecout con lo que haya sido el partido. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao.